muy buenas hoy toca unboxing en pop news y es que kylie minogue edita su guest list edición de su último álbum disco y voy a hacer el unboxing son cinco cds tres cds de escucha un dvd y un blu-ray una revisión espectacular la verdad vamos a abrirlo bueno vamos a lo que pone la pegatina es muy guay la pegatina la verdad con el disco en directo bueno ese falso directo que hizo ya sabéis que hizo un concierto durante la pandemia para presentar el álbum ya que lo editó poco después de que terminase las restricciones en plan extremas y vamos a ver qué contiene esta edición aquí está ese cd1 con el álbum original el cd2 con el live stream de infinites no es el cd3 perdón el cd2 con las canciones inéditas las colaboraciones con years and years jesse wear gloria gaynor dualipa etcétera algunos remixes como digo el cd3 es el infinite disco en audio está el dvd de infinites disco lo que es el visual y blu-ray exactamente lo mismo esto sería el lomito la portada chulísima os voy a mostrar cómo es vamos a ello qué guay porque podemos tener la verdad que hay una versión de say something bueno y la de slow que es increíble no sé si realmente esa versión directo es el c1 pues una edición estudio porque la verdad es que la edición que hubo la edición y dejándolo aquí vale la versión que hicieron de say something alguna de slow por ejemplo por ejemplo la de slow era súper chula es el c2 y contiene avales son las letras de las canciones que guay 3 canciones inéditas a second to a midnight que está y eso fly la que tiene con jesse wear qué chula cuántas fotos y fotos nuevas muy muy guay lo estoy viendo por primera vez con vosotros tampoco ya sabes que a mí que eliminó que me gusta mucho y estoy aquí y estoy aquí viéndolo de primera mano aquí vienen todos los créditos de las canciones que tiene muchos remixes y tiene muchas versiones inéditas un mensaje para los fans bueno un mensaje de agradecimiento para la familia para los fans etcétera aquí vienen más contenido es el final disco en cd que chulo mola mucho porque la lo que es la tipografía y si podéis ver también un poco la portada simula un poco los efectos de estar bajo los efectos del alcohol no el dvd veis es como está así como emborronado y borroso y el blu ray yo soy de blu ray la verdad y aquí está todo el contenido de esta guest list edition de disco lo nuevo de kylie minogue os dejo la reseña en pantalla del disco cuando fue publicado ya que es un disco que nos gustó bastante y por supuesto os hemos informado acerca de esta reedición estaremos informando a medida que venga surgiendo todos los detalles de nuevas novedades de kylie minogue muchas gracias por vernos y si te quieres sumar a la familia de pop news estás más que bien recibido nos hemos recibido bienvenido nos vemos en próximas transmisiones